En desarrollo del estado de emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Atención que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. He decidido ampliar el aislamiento que se tenía establecido para este fin de semana. Lavado frecuente de manos, limpieza de superficies, no lleve sus manos a la cara. Evite contacto con enfermos. ¡Suscríbete al canal! 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 10 horas de turno así que hazlo por quien te dé la gana hazlo por ti, por tu familia o por quien te dé la gana pero quédate en tu casa y no salgas por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! China da por superado el pico de transmisiones del COVID-19 en el país asiático